Uhhh, que baneo, que baneo. Nunu ban... Whatever, que es bueno ahora, en plan la Lilia, quizá. Ya, esto es un Kayn como una casa, ¿cierto? Ya. That's a Kayn. A ver, yo vi, es un champion que no jugaría jamás de los jamases, ¿sabes? En plan solo juego con FAQ ahí, punto. Por eso es un buen combo. Primero hicieron solo Q. Pero está bien en Lobelo, creo la vi. Pero en High Yellow la vi... Ay, 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 yo no la jugaría. Can I get a leash? Bro. Wow, super llena ese, que es un psicólogo. Ok. Fuera, fuera, fuera. Apuesta. Que algún modo haga una apuesta de win-loss. Si queréis. Vale. Vamos a intentar hacer un poco League of Legends didáctico, que esto lo voy a plantear más para YouTube que para otra cosa, ¿vale? Para que el canal de YouTube esté vivo y coleando. So, ganker top ahora mismo. Probablemente... Es una buena opción, actually. Probablemente es una buena opción. Ah... ¿Por qué no has plasheado? Efecto. Tío. Oh, Dios. Qué mal. Qué cel de la lista de aquí. Qué rico, papi. Nice. Flash de Riven. No parece muy buena la gente en este elo. Ya os lo digo. No sé. La Riven es malísima. El Warwick es malísimo. Ni por lo que he visto. Si os está gustando el vídeo y queréis apoyar el canal y a mí en general, suscribiros, comentar y darle like, que ayuda muchísimo. Y no os olvidéis de echarle un vistazo a mi nuevo canal, No Termillo, donde están todos los meme reviews y vídeos similares. Un besito, chat, y disfrutad del vídeo. Una muy buena fight. Nice. Tiene 10. Y la línea se queda friciada para el Warwick. Muy buen spot. General. Mi botlane va inteando, pero el Carthus va a 21 minions. Así que a ver si es bueno. Esto debería exponerse en 2-3 segundos. Mejor de estar perdiendo el tiempo aquí en verdad. Podría incluso buscar otro gank en top, maybe. Nah, ese pavo está pusheando. ¿Sabes lo que pasa? Que está pusheando. Wow, Karen ha matado al... Echo. De locos, la verdad. Vale, voy a meter recoil. Comprar el... La tiamate esa rara. Meter una full clear de abajo arriba y probablemente buscar un level 6 top. Más. Sí, el cangrejo de abajo a toda mi jungla. Voy a comentarle a mi equipo lo que voy a hacer. A full clear. Into top. Sería clave que la Nami le diera esto. Una Q. Ahí estamos. Farmer toda mi jungla. Voy bastante por delante del Echo. A ver, no voy bastante por delante del Echo. Pero asumiendo que tengo toda mi jungla para farmear. Y que soy Kayn y farmeo mucho más rápido que él. Pues voy a ir yendo mucho más por delante. Vale, mi bot lane es Nami y Carthus. En plan, van a escalar 100%. Van bien farmeados. Me da igual, como que mueran 50 veces. No va a cambiar nada darles una kill. ¿Veis si ellos siempre van a ir haciendo las mierdas esas detrás de our kills? Y todas esas cosas. Así que... Gucci. Karen ha ido abajo. Iba a pushear. Así que yo puedo perfectamente pillar mid. O incluso fritear esto. Sé que están baiteando. Sé que le cuesta aquí. Ya. Prefiero probablemente no lo he hecho perfecto, pero pilla mi transformación. No. Sé que Riven va a perder todo esto. Bamboy hiper mega fed. Uh. Oh, shit. That's... That's not good. That's the locos. That's... That's the locos. Su puta madre, el smite bait que me ha pegado. Holy shit. Ah, no, está mal. Ahora voy a hacer heraldo. Intentar pillar first bot de la torre en algún lado. Uh oh. That's not good. Están pegando en mid. Voy a aprovechar en cero coma hacerme el dragón. Kayn rojo se hace el dragón muy, 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 muy rápido. Por alguna razón el baron lo hace muy lento, pero el dragón lo hace muy rápido. анlo. Oh my God, back on fucking face rush. Esa. Tota madre. That's really fucking good Súper bueno eso en general Bien, hemos pillado dragón Torre de abajo Se ha quedado a hit Voy a ir arriba Y matar a Riven I guess Vale, simplemente pillar la wave Y fui fuera ¿Qué? ¿Cómo no ha dado eso? Poco bullshit De que no haya dado eso Fuera, fuera, fuera Yo por ahora quiero farmear Y poco más El equipo está grifeando Que flipa esto Nice Black Cleaver No sé por qué mi equipo Está pegando la grifeada de la vida Ah Pfff, close Y en este punto Probablemente me voy a hacer No tengo ni idea, actually De qué hacerme, eh Creo que quizás es mejor ir a por un Voy a hacer un Sterex No lo he probado nunca Pero me parece como mucho más inteligente Un Sterex Ah, yikes Deberíamos dejar de grifear Necesito MR, necesito armor Tú, el Sterex me está gustando, eh No joke They are so fit No El Sterex la verdad creo que ha sido buena compra Sobre todo En plan no depender tanto de vida Y tener un escudo Está bien Porque están stackeando Muchísima reducción de curación y tal Sobre todo Vale, vamos Baron Había sido bastante clave que no hubiera muerto el otro Pero bueno, no tengo smite Igualmente no creo que importe, pero ya tenemos cartos Wow, que clean ha sido esa R A ver, creo que ha sido más no clean que clean, pero... ¿Van a suicidarse todos? Esperemos que no No un tiranidor, ¿verdad? Sinceramente si tipeamos al Aphelio se quedan sin DPS Ya, ya me olvidé de aquí GG Uy, chill, bro Tío, pero los games duran todos mucho, me refiero a esta partida la he reventado muy fuerte Como para que la partida haya durado 30 minutos y hemos tenido que ir a soul GG, GG Tú, 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 tú Nice Nice, ooh, nice, ooh Este fucking game que debería ser súper sencillo Y hemos acabado tardando dos horas y perfectamente podríamos haberlo perdido en algún momento Ok, ok, ok Nice Kane está hiper broken en esta partida ¿Qué gameplay más guapo de Garion? Yeah, yeah, yeah